Te cojo ¿Dónde está uno? ¿Está cayendo uno por acá? Está cayendo uno por el lado de... De Deacon Cambiando de posición Por ahí Estuvo acá uno Me rozó ese vato ¿Caleco? ¿Por aquí? ¿Por dónde? 16 metros, no sé Solo 16 metros, me lo marco ahí en verde ¿Quién aquí, de este lado? Sí, 12, está abajo 8 metros, está abajo de nosotros 8 metros, está abajo de nosotros 8 8 8 8 8 8 Tengo otro Cuidado con la escalera atrás Está abajo de nosotros Hay que decir nombre acá Está en 20 3 4 5 Y 6 2 3 Saca el minimo pa Verga, hay como tres Tres? Hay tres Cuatro, cinco, hay cinco bajo nosotras Se va por ahí, está bien Va cayendo uno Vigilen el cielo Ahí, fue uno, fue uno Ahora mismo Cuida con la escalera, cuida acá En movimiento Cuidado 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 Con este edificio Movimiento Cuidado 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 Plata 1, abatido. Bueno. Presidente. Secadora lanzada. Están 3 abajo de nosotros. Si, es que para que vaya atendísimo en la zona. Hay uno acá abajo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No paren de disparar! Cuidado, 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 cuidado. Todavía lo pude romper al hijo de puta. Está en la esquina. ¡No perdamos terreno! ¡Adelante! Con una defragmentación debería bastar. Va uno por ahí. Avanzando en puerta. ¡Apaque a él! ¡Esa es una defragmentación! ¡No! Está ahí. Está abatido. Cuidado con plusieurs! Si, si... ¡Gracias, guau! Estoy orgulloso. ¡Mira, mira, mira! Eh, 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 eh. No mate ni enano, no mate ni enano, no mate ni enano. No mate ni enano. Ey, estoy en un movimiento que no te olvides, no. Mira este daño, loco. Todo bueno. Es un sueño, un sueño. Me he visto toda la animación para que sea en serio Yo también la estoy moviendo toda Bueno, 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 mándela, mándela Chanalo, te gané en kill, ¿estás a tu papá?